bueno ustedes saben que la cultura cenú tiene muchas tradiciones muchas cosas aquí estoy con el amigo robert robert bueno por aquí he escuchado cosas sobre cuando las personas se van a casar cuando de pronto dos jóvenes deciden casarse aquí en la comunidad indígena con la tradición cuando la tradición es que es primero se hace el pedimiento se hace el pedimiento el hombre va de la mujer a pedir la mano al de los familiares primero cuando se hace el acuerdo se hace una velada que es la velada en que consiste en que los vestidos de la no tanto el novio como la novia son presentados al público y la gente celebra o hace fiesta alrededor de esos dos vestidos para el siguiente día las cosas que la entre los vestidos en una casa solamente señores ponérselo y ponerse solamente los vestidos colgados o colocados en una cama o ya se han colgado colocados en cama en la casa de la novia para el siguiente día ponérselo para el matrimonio esa noche es una fiesta si es solamente con los vestidos solamente con los vestidos después se hace la primera noche que se conoce que es la noche de baile que se hace donde la novia y la segunda noche de baile se hace donde el novio ese es para que las dos familias queden conforme y las dos familias celebren lo que es la unión matrimonial o sea que son un matrimonio que son tres noches se baile tres noches de baile es una fiesta más fiesta es una fiesta donde el novio donde la novia y con los vestidos y en las fiestas tradiciones en el matrimonio tradicional vas a encontrar lo que es ñeque lo que el masato lo que el boy el bollo o sea son las comidas típicas que se dan acá tanto las bebidas típicas como las comidas típicas entonces es hasta el amanecer no hay hora de no hay hora de determinación tan ahora al amanecer es una fiesta de todas para todo el pueblo y acá la ceremonia como se celebra con un sacerdote con pastores no sé cómo acá bueno normalmente acá somos estamos influenciados mucho por la religión católica entonces acá normalmente en la iglesia en la iglesia también algunos casos los padres se dirigen a las comunidades y hacen un matrimonio grupal porque a veces no solamente es un solo matrimonio sino que son varias parejas que se dan en la misma comunidad pero ya se ha acordado con la iglesia y la comunidad del cabildo que va donde se va a realizar matrimonio todo el mundo está invitado sin invitación si recuerden que en el día en el seno en esa parte si le gusta es como una parte seria porque lo primero que pide el padre de la de la indígena seno es un matrimonio es algo legal serio entonces no es entregar a la niña que se vaya sino que se haga un acuerdo para que se dé un matrimonio la unión familiar en que parece primero de acuerdo los dos jóvenes y después también las familias familias de ambos siriamos para que se pueda celebrar un matrimonio que si una cultura qué les parece esto mi gente